La verdad que es una noche muy importante para mí, amigos. Y voy a compartir ahora un momento con dos músicos formidables que son Matías Arriazu y Gaspar Tittelman, que son los dos compañeros que tengo en este último tiempo de la canción. Y como hace 30 años, con ellos voy a estrenar esta noche, porque aquella noche yo estrené nueve canciones. Nadie me conocía y tampoco se conocían mis canciones. Creo que en Cosquín siempre hay que estrenar. Creo que hay que mostrar que uno sigue haciendo su trabajo de autora y compositora. Así que voy a cantar dos canciones nuevas. Una, la primera es de letra y música mía y la segunda es de uno de los grandes autores de la América Latina, que es Víctor Jara. Así que primero voy a cantarles el chamamé que escribí hace un tiempo y se llama La Florentina. La Florentina. La Florentina. La Florentina. La Florentina. Florentina riega el árbol de la vida, trabajando riega el día, paso a paso, con sus sueños. Trabajando y llámame para acordarse de su lugar a cada instante. Y llámame para acordarse de su lugar a cada instante. Manda todo lo que gana, lava y cose, cose y lava. Día abajo, noche arriba, trabajando, trabajando, Florentina. La soledad no cuesta tanto cuando hay amores esperando. La soledad no cuesta tanto cuando hay amores esperando. La soledad no cuesta tanto cuando hay amores esperando. La soledad no cuesta tanto cuando hay amores esperando. La soledad no cuesta tanto cuando hay amores esperando. La soledad no cuesta tanto cuando hay amores esperando. La soledad no cuesta tanto cuando hay amores esperando.